¡Hola, Claudia! ¿Cómo estás este lunes? Pues echándole todas las ganas, Lupis, porque no queda otra. ¿Qué hacemos? No, pues ahorita guardarnos ya. ¿Qué? Yo ya había regresado al gimnasio, pero pues creo que ya no. Ya no, porque han subido los contagios y hay que cuidarnos mucho. De hecho ya dieron la noticia, bueno, estoy hablando de la Ciudad de México, de los lugares más complicados con este rebrote. Y fíjate que la zona donde está mi gente es exactamente por ahí, Coyoacán y todo ese rollo. ¿Qué onda? Pues sí, hay que cuidarnos. Ya viste un montón de contagios que tenemos, que sabemos. Oye, antes de empezar, te voy a leer un mensajito que nos llegó de Janet Barba. Dice, hola Lupita, ¿cómo estás? Para comentarte del dato de la serie de Manolo Caro. Ya ves que comentamos la semana pasada la serie de Manolo. Bueno, el personaje de Lázaro, el amigo mexicano del hijo de Cecilia Suárez, que es un bailarín. Es Isaac Hernández, que ganó como el mejor bailarín del mundo. Es como el Oscar del ballet en Rusia y pues orgullosamente mexicano y nadie se ha dado cuenta o nadie lo ha mencionado. Y para hacer su primer trabajo en una serie, se la compré y me gustó. Saludos, un abrazo. Eso nos escribió Janet Barba a Instagram. Pues muchas gracias por el dato. Y claro que sí, vale la pena reconocerlo, ¿no? Claro. Triunfador. Luego te lleva sorpresas, cosas que de pronto no quieres ver o que como que no te atrapan de entrada y después es una cosa que dices, ¿cómo me la iba a perder, Karen? Es cierto, es cierto. Vale la pena, vale la pena. Oye, empezamos con la mala noticia de que murió el estilista de las estrellas, Alfredo Palacios. Un ícono, ¿no? Alfredo Palacios, perdón. Alfredo Palacios, pues sí, porque era conocido como el estilista de las estrellas. Creo que su gran amistad sobre todo con alguien y una celebridad obviamente en el medio artístico que fue Verónica Castro, que de hecho creo que Alfredo era el padrino de Cristian Castro, no estoy muy segura. Pero, fíjate, comentando ahorita vi todos los pésames, todos las cosas que gente muy, muy conocida escribió sobre Alfredo, porque era un cuate que pues todo el mundo conocía, un cuate que estuvo creo que más de 30 años en la radio y que obviamente era un programa con un rating impresionante, eso sí hay que decirlo. Era un programa que la gente que iba a promoverse o a platicar sus proyectos ahí, ya con eso ya era más que suficiente. Pero estaba escuchando que, curiosamente, con Vero Castro no hizo las paces antes de morir. Bueno, no hicieron las paces, digamos. No se reencontraron, qué triste. Y de Vero no es, no, no he leído nada, nada. Te digo, ha sido increíble todo lo que ha escrito la gente, muchos, muchos conocidos, pero que yo ahorita, hasta ahorita, sepa algo que haya escrito la Vero, no. No me hagas mucho caso, ahorita lo buscamos, pero creo que sí escribió algo. Pero a ver, ahorita lo busco aquí en el teléfono. Oye, pero sí hay que reconocer que es una persona que logró una cosa impresionante. Yo entiendo que lo han criticado mucho, muchos. Mira, aquí está poniendo Verónica Castro, compadre, te adelantaste, descansa en paz. Lo puso ayer. Mira, pone aquí una foto muy bonita de ellos dos. Ah, ok, ok. Sí, pero eso apenas no la vi. No, ¿sabes qué? Ando abueleando pendeja. Está perfecto. Y así debe ser. No, no la vi, no la vi. Qué bueno, qué bueno que la Vero reconozca esa amistad. Fíjate que Alfredo Palacios fue como un fenómeno en la radio, ¿estás de acuerdo? Entró, hay que decirlo, hay que decirlo, por lo que yo leo y los pésames que tiene todas sus amistades, era un gran amigo y era una gran persona y eso se lee, eso se lee, eso, sin duda. Pero hay que reconocerlo. Muy solidario con todo lo que decía Lucía Méndez, que en cuanto alguien tenía un problema, él estaba ahí puntual y ayudando. Pero hay que reconocer, y no podemos dejar pasar, que no era una persona muy preparada, no era una persona con gran sapiencia ni grandes estudios. Sin embargo, logró conectar muy bien con el público en la radio y su programa se oía muchísimo, muchísimo. ¿Te acuerdas que alguna vez, Lupis, tú y yo, y la verdad, yo igual lo criticaría, o sea, no lo vamos a convertir en santo ni nos vamos a echar para atrás de alguna vez que comentamos tú y yo, precisamente en nuestro programa, de que se aventaba de pronto a dar consejos, porque está padre que alguien que es estilista y le sabe al pelo y le sabe a esto y al otro, escuchas que la receta, que el tip, que ese, que el otro, ¿no? Pero de pronto llegamos a comentar, si mal no recuerdo, que daba consejos de cosas que verdaderamente, así como que lo escuchaba, de cosas personales, me estoy refiriendo, de conflictos personales que le hacían llegar la gente, y que de pronto, pues no, así lo oías y decías, híjole, pues, como que, como que no, como que deprimía, como que deprimía, o si le pedías un consejo, luego les daba unos consejos terribles o regañaba al público de una manera terrible, fue criticado, oye, yo leía cosas tristes, o sea, cosas como una persona que tuvo un programa que se llamaba Salud y Belleza y no tenía ni salud y belleza, vaya, o sea, pero era un personaje querido, como que emanaba muy buena vibra, y yo creo que sí tenía por lo menos el alma saludable, ahora era una buena persona, era una buena persona. Algo debe haber tenido, Lupis, desde el momento en que ahora que falleció, toda la gente se derramó de una manera impresionante, de gente que yo ni por acá me imaginaba, porque además que no tiene que ver con el rollo exacto de Alfredo Palacios, y que dices, ah, mira, caray, ¿no? Es cierto, es cierto. Pues así que falleció, y bueno, pues 72 años tenía, yo no sé qué va a pasar ahora con su programa que todavía sigue en Radio Fórmula, que estaba ahí Marquito Silva, y han pasado, muchas personas pasaron por ahí, Gina Ibarra estuvo ahí, muchísimo. A Distuñón. A Distuñón, muchísimos pasaron por ahí, en fin, pues a ver, veremos qué hace la radio, bueno, habrá por supuesto muchas personas que quieran ocupar ese espacio, y ya veremos qué sucede. Claro, y hacer otro proyecto, Lupis, porque evidentemente el programa de Alfredo era Alfredo. Claro, claro. ¿No? Y conseguí otra persona, otra personalidad así, con ese impacto, que tenga esa identificación con el público, está muy cañón, no cualquiera. Sí, la verdad que sí. Yo nunca lo conocí personalmente, no sé, tú, Lupis. ¿Alguna vez hace mucho tiempo me fui a arreglar el pelo con él hace muchos años? Pero ya era muy lejos, ya nunca volví. Ok, no, yo, la verdad, bueno, creo que alguna vez lo vi yendo a Radio Fórmula, caminando por ahí, todo ese rollo, pero así de tener una plática, no. Con Gina Ibarra, pues ya ves que Gina Ibarra estuvo con él mucho tiempo, y luego ya Gina Ibarra, pues ya logró su propio programa. Y ya no voy a decir cosas porque... Dílas, 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 ¿ya qué? Bueno, tampoco sé si Gina Ibarra escribió algo bonito de Alfredo. Esa no he revisado, la verdad, pero Gina es de muy buenos modales. A ver, déjame, voy a buscar. Que luego me regañaron por haber estado así todo el programa pasado, pero perdón, Gustavo, tenía que estar aquí en teléfono. Ay, no, no, tú me pegues. Yo lo único que digo es que recordando mi modo, mi memoria es así. Cuando se deshace esa, pues no sé, mancuerna que eran a veces, no fue así del todo agradable. Pero igual y... Oye, igual y te peleas con una amiga y luego te contentas, ¿no? Pero como tú dices, a la gente no hay que hacer... O sea, la gente tiene muchas virtudes, hay que reconocerlas cuando no están, pero no todos son santos. Y yo sí recuerdo que muchas personas salieron peleadas con Alfredo, porque tenía un trato muy duro. Y sabes que no me gustaba. Ay, qué mala, ¿verdad? Pobrecito. Bueno, que descanse en paz. Me acuerdo, perdón que lo diga, pero... No, pues dilo, yo también. No sé si sea mala, pero neta. Adis Tuñón es un gran elemento, y siempre lo he dicho. Adis lo despidió porque, neta, yo leí lo que Adis Tuñón escribió. Muy, muy generosa, muy cariñosa. Pero yo me acuerdo que a veces oí a Alfredo bien grosero con Adis, pero eso es mi percepción. Igual y Adis me puede desventir. No, yo creo que no estás equivocada, porque eso ha sido varias... Muchas personas en corto y abiertamente manifestaron que tenía un trato muy difícil, que era como muy cruel o en sus regaños. Y la verdad es que era de esa generación en donde los jefes creían que podían tratar mal a sus empleados y pues no está bien. Mira, Gina Ibarra puso hace 18 horas, lamento mucho el fallecimiento de Alfredo Palacio, fue un gran maestro de vida para mí por 17 años. Dios lo reciba con los brazos abiertos y le dé paz a sus familiares, amigos y gente que lo amaba, descansa en paz Alfredo. Pues sí, claro, a nadie le quita dar un pésame, ¿no? No te digo. Con un amigo tienes broncas, tienes fricciones, pero al final de cuentas hay cariño, estás de acuerdo. Oye, ¿tú crees que los hermanos que están peleados a muerte, los que sea que haya en el mundo, se irán a dar el pésame si alguno falta? Algunos no. Yo creo no, ¿verdad? Yo creo que algunos no. No, yo no sé si habéis historias. Yo ya habéis... ¿Eh? Ya lo hemos hablado, Lupis. La sangre... A ver, sí, yo conozco historias de hijos que ni siquiera van al velorio de su madre. Exacto, exacto. Fuerte, son muy fuertes. Oye, pero hay que cambiar de tema, porque esas son historias sin nombre. Oye, oye, me... Por cierto, a propósito de que estamos aquí, resulta que ya se anunció el promo de la novela de Nacho Sada, Quererlo Todo, que el jueves yo les había dicho que no sabían y estaba como en stand-by, que le habían quitado el horario de las 4 y media y que ya no iba quién sabe hasta cuándo. Pero entonces anunciaron dos días después que iba a las 3.30 en vez de ir a las 4.30. Ahorita, ¿sabes qué está? Creo que no me acuerdo si la que está ahorita a las 4.30 es Corazón Indomable, por donde pasó todo el elenco de Televisa, una que fue eterna, eterna. No me acuerdo si era de Natalí, la artillería, pero vaya, el caso es que el Nacho Sada va a entrar a las 3.30 y está Don Manuel Ojeda ahí. ¡Qué padre! Pues a ver si es un horario que me acomode, Lupis, porque yo sí soy de horarios, neta. Y luego la gente te decía, pues vele en otra hora. No, güey, concentrar todo lo que tengo que ver, no me alcanzaría en las horas. La verdad es que para hacer eso hay que tener, tiene que ser algo muy importante. Algo mucho muy importante. Si no, pues ya no regresas, la verdad. Ya no regresas. Sí, exactamente, yo creo. Así es. Oye, y el día de hoy, estoy viendo que el día de hoy salió en Sal el Sol. ¿Qué onda con su brote de COVID en ese foro? No, qué, qué, qué... Me da cosa. Y te voy a decir, Lupis, ¿cuántos hemos contado? Una cantidad impresionante. A mí la que me temía con el nervio, así, porque está embarazada, es Joana. Hoy di que está perfecta, que está haciendo lo que tiene que hacer, que es cuidar a su bebita. Y me impresionó mucho, pero también tiene cierta lógica lo de Anita Alvarado. Que Anita se contagió, pero bueno, a ver, vamos a hablar. En ese C, ¿ya cuántos son? No bueno, no bueno. Mira, primero fue Roberto Carlos ya hace un tiempo. Luego estuvo... Estuvo... Ahorita está Luz María Cetina, ahorita está Anita Alvarado, no sé quién más ha tenido, pero seguramente camarógrafos y demás han tenido contagios. Sí. Qué grave, pero Anita, porque además Anita trabaja muchísimo, está en todos lados. Es lo que te digo. A mí Anita, como esta es... Me recuerda mucho esa imagen de Pedro Infante de ya vine vieja, ya voy vieja, ya salí vieja, ya regresé vieja. Así le ha de hacer en su casa Anita, te lo juro, porque trabaja muchísimo. Y sí estamos viendo que Anita trabaja en foro. ¿Me explicó? A lo mejor sí se cubre, como decía Joana, que se habían estado cuidando muchísimo ellas, con careta, con todo, pero ya vimos que no es suficiente cuando ocurre en un foro. Es que claro, o sea, ¿viste tú la animación que salió ayer del país, en donde, del diario El País, en donde te decían, depende en el lugar en el que estás, si hay ventilación, cuántas personas, cuánto tiempo pasan, es el nivel de contagio. Lo único seguro es, si vas a ver a alguien al aire libre, con una distancia, y sin gritar, y con cubrebocas. Eso es lo más seguro que existe, si vas a ver a alguien. Lo otro más seguro es que te encierres en tu casa, como yo ya lo voy a hacer ahora, ya no voy a ver a nadie. Pero si ya estabas encerrada, Lupis, o habías estado ya fundulando por ahí, no. No, porque te digo que había ido al gimnasio, pero ya no me da confianza, porque el otro día, siempre voy y no hay nadie, pero el otro día había tres personas, uno de los cuales traía el cubrebocas aquí, abajo de la nariz. Pues es como no traer nada. No, no, no está cañón. Yo creo que, y sí se hablaba, no sé si te acuerdas, Lupis, que creo que la única razón que había tenido Gatel, si no es que fue él, es que yo ya no sé quién dice esas cosas, es que en octubre, precisamente, iba a haber un rebrote cañón. Eso lo sabía el mundo. Ajá. ¿Eh? Eso lo sabía el mundo. El mundo, ¿verdad? Gatel no tenía por qué decirlo, ni tenía por qué ni adivinarlo, ni informarlo. Eso sí estoy completamente de acuerdo contigo. El frío, se ha combinado la influenza con este COVID, y, obviamente, el descuido que la gente está teniendo, porque hemos visto que como que arrancaron, tú lo ves, Lupis, en plazas, en bodas, en, ya todo el mundo anda como si, de veras, ya hubiera pasado todo esto. La verdad es que sí, ¿sabes qué, claro? A ver, Gatel lo que había dicho, Gatel había dicho, o sea, esto no es política, esto es COVID, y además, no estamos en tragedia, pero él había dicho que si en México pasábamos a los 60 mil muertos, entonces iba a ser una tragedia, pues ya estamos casi en 90 mil, o sea, que ya la tragedia ya sucedió. El rebrote, cuando ellos dijeron que estaba aplanándose la curva, la curva jamás se aplanó, bajaron unos cuantos casitos, pero jamás se aplanó, o sea, que el rebrote se nos está juntando con la pandemia que aquí, en este país, no se había, no habían bajado, no habían descendido los contagios realmente como en otros países que había logrado descender, no, aquí se ha juntado rebrote con todo, así que está cañón. Yo lo único que diría es que todas las recomendaciones que les dé el gobierno federal hagan ustedes lo contrario. Lo contrario, porque precisamente de lo que estás hablando no es política, señores, es COVID, es para hablar del tema. Pensad, 20 hace poco dijo, Gatell, rebrote, y el otro rebruto dijo que no había rebrote. El mismo día. ¿Perdón? El mismo día. El mismo día. Alguien dice, rebrote, Gatell, y el otro rebruto no hay rebrote. ¿Ok? Así nos traen a los mexicanos que de por sí no necesitamos pero nadita de nada para ser inconscientes, porque esa es la realidad, Luis. Uno es el que se tiene que cuidar. Es como cuando vas al médico, bueno, esa es mi filosofía, neta. Si el médico es un poquito holgadito en darte ciertas instrucciones, yo le aumento un poquito de por si las muestras. Y eso es lo que deberíamos de hacer varios de nosotros. Sí, yo creo que sí, hay que extremar cuidados. Hay que usar cubrebocas, hay que lavarnos las manos todo el tiempo, hay que salir lo menos que se pueda, menos que sea totalmente indispensable. Indispensable, sí. Pero bueno, sí, cada vez se están cerrando más los círculos. Pero oye, hablando de cosas también igual de agradables, pues resulta, a ver, ¿tú viste las fotos de la gaviota y su transformación? Sí, sí, sí las vi, Lupis. Y te voy a decir algo. Hay mucha gente que dice que se operó. Digamos que se ha de haber hecho algo, algo así para... No, hay muchos tratamientos, hay láser, hay radiofrección, hay muchos tratamientos. No vamos a decir que se hizo una cirugía de estética de algo. Te voy a ser honesta. Sí se ve joven, pero no es serio. La gaviota, si algo la identificaba, era la nariz. Y ahorita, no sé si lo notas, Lupis, no es por criticar, es en serio. Y lo estoy diciendo de verdad, con afán de nada más, comentar lo que yo percibo. Sí se ve más joven, no es ella, cosa que, pues, ¿por qué? Si la gaviota siempre ha sido muy guapa, no es ella. Y por otro lado, la nariz que este Víctor Guadarrama, creo que se llama el, el que le hizo este diseño de imagen, le alargó la nariz, se la definió mucho, me imagino que con maquillaje, pero da como la idea de un perrito coli. ¿No te parece Lupis? Se ve, pues, no sé decir el perrito, pero sí se ve mucho más joven. O sea, a ver, es que les quiero hacer la foto grande, a ver. Se ve alargada, así como coli. Ahí está. Se ve alargada. Sí, se ve, se ve diferente, se ve diferente, eso sí. No dijo que se ve mal. ¿Qué sabe si habrá hecho algo? Yo no dijo que se vea mal. No, no, Ni por decir que tiene esa cosa así alargada de coli, la estoy criticando ni me estoy burlando. No, pues, oye, los coli son, claro, no tiene nada de malo. ¿No? Se me hace. Es como alguien que se hace una cirugía plástica y le queda como boxer, ¿no? Claro. Dices, pues, le quedó la nariz como de boxer, ¿no? Yo pienso que estaba mejor antes. No sé tú, Lupis, a ver, platícame. Pues mira, yo la veo muy bonita, lo que pasa es que sí dices, exactamente como dices tú, se ve diferente. Sí. Se ve diferente a la gaviota que conocíamos. ¿No? Sí, y era, ella era bonita, no requería de nada. Si acaso, después del follón con este peñamiento, pues, refrescarse un poquito la cara y todo ese rollo, ¿no? Oye, pero, ¿y viste que salió una foto con su hija, con su hija? Sofía. Sofía. Aquí está, mira, aquí está esa foto. Espérame, aquí está la foto, a ver si la ven. Sí. A ver. Ahí está. Sofía se ve, hermana mayor de la gaviota. Es lo que te iba a decir, Sofía se ve muy guapa, muy bonita, pero se ve mayor. Yo no sé si es por el arreglo, yo creo que está muy joven y no necesita tanto y se ve mayor. Maquillaje. Sí, se ve más grande que su mamá. En esa foto, en esa foto. ¿Sabes por qué, Lupis? Porque si analizas la foto, obviamente, este cuate debe haber maquillado a las dos. ¿Estás de acuerdo? Pues sí, pero la que paga es la mamá, así que por eso dejó a la mamá más joven. No, no es cierto. Seguramente... ¿Tú crees que va por ahí la cosa? Pero no, seguro ni les cobró. Bueno, Sofía tiene que usar un maquillaje menos cargado. Claro, por supuesto. Yo diría, pero bueno, ¿qué soy yo? Estoy totalmente de acuerdo. Que si me maquillo. ¿Verdad? Estoy totalmente de acuerdo. Oye, y entonces, también resulta que... ¿Qué pasó con Leonardo de Lozano y Sandra Echeverría? Pues fíjate que no salió de dudas, Lupis, porque anda el mundo y todo el mundo preguntándome que qué onda que si ya dejó este Leonardo a Echeverría por Cecilia Galeano y justo me salió algún pendiente cuando estaban esperando que habían anunciado de la nota de que si Cecilia Galeano lo iba a confirmar. Que luego son tramposos en los programas, Lupis, porque Cecilia Galeano va a confirmar y va a confirmar que no. ¿Me explica? Claro, claro. Entonces, seguramente va por ahí. A Leonardo le han colgado muchos milagritos que si porque estaba actuando con fulana de tal actriz no sé qué que ya andaba con ella. Hace poquito ocurrió con otra actriz y yo lo único que puedo decir es que son una pareja hermosa los dos. Hicieron un bebé pero hecho a mano caray estos dos. A mí me tocó en un programa cuando ellos dos se descubrieron y se escucharon y yo dije aquí va a haber y aquí ya este arroz se coció y se coció. Lo único que no hicieron ellos dos fue invitarme a la boda cuando yo fui la que en un programa ahora sí que en vivo y a todo color dije estos dos ya ya hicieron ya acabaron de hacer el arroz. Ya pegó ya pegó ya pegó no creo sinceramente Leonardo no me parece de ese tipo que ande saltando de una vieja en otra pero pues ya ves que este medio lupis es tremendo tanto bailando a largo es tremendo pero a ver como que hay cosas que dicen que son y no son ¿no? o sea como que hablan de escándalos y la verdad es que como tú dices no es cierto y luego hay otros que ni siquiera sospechamos o que el público ni siquiera sospecha exactamente no así pasa pero no los podemos decir ni platicar ah no pues no por supuesto que no pues eso que se metan en problema a otros nosotros yo nosotros qué necesidad para que nosotros nosotros quedamos que aquí nomás comentamos las notas y lo que digan los otros está padrísimo pero vamos a andarle colgando milagritos a nadie no pues no sí no yo lo voy a dar exclusiva de un galán que anda con una señora que no no me explico lupis no lo voy a hacer claro hay muchas cosas que luego la verdad es que yo no sé pero esto es como desde los años 80 que todo el mundo relacionaban siempre al protagonista de una novela con la protagonista de una novela y todo el mundo decía no pues es que es por publicidad y la verdad es que la mayoría de las veces no era publicidad era cierto pero el romance duraba lo que duraba la novela o lupis que también había los productores los directores porque es la verdad los que estaban en ese ajo les encantaba que hicieran el simulacro porque esto subía obviamente el interés del proyecto aunque no tenía nada que ver ¿no? también por ahí había ese tipo de de rollitos ¿no? y los romances de productores con actrices y de ¡uy! de cuántos rumores no oímos ¿no? bueno es que nunca no puedes decir nada cuando son rumores oye lupis y ahora hay muchos que salen del clóset pero en los 80 no salían del clóset entonces había productores que inventaban el romance de un cuate que era sabido pero no había salido que era gay con una actriz ¿no? muy sexosa y muy así y tú así nomás decías ajá y luego bueno oye y hacían declaraciones y tú y cómo besan no qué perro y entonces ay no no por favor es el más apasionado oye pero eso la verdad fíjate que a pesar de que como ya de como ha evolucionado el mundo a pesar de que ya estamos muy tolerantes y ya los derechos y se han ganado tantas luchas hay gente que sigue que sigue negando o negándose yo creo que han de sufrir mucho ¿no? pues sí y además nos debería decir bueno yo respeto hay gente que lo quiere decir hay gente que no el que lo quiera decir que lo diga está bien yo creo que eso es al gusto de cada quien pero yo sí diría que aprovechen la cobertura y entre tanto y tanto y tanto que sale nadie se daría cuenta sí la verdad es que ya pasaría a lo que me refiero yo sé que eso debe ser una cosa de cada quien en el momento que quiera cuando quiera y como quiera si es que quiere el problema es que hay muchos que sí querrían pero hay una presión social que aún sienten y eso es la parte que no está bonita esa es la parte que no está padre de hecho si alguien no quiere pues que no lo haga nunca nadie tiene por qué o sea si no quieren está bien de hecho Lupis hace algunos años en telenovelas obviamente para cualquier productor o para cualquier actriz que estuviera en juego con un galán era terrible que se hablara de que a él le gustaban los hombres por ejemplo porque de alguna manera eso evitaba todo el adorno que se todas esas pinceladas que se daban de pasión de romance de todo entre ellos ahora no ahora tú puedes ver cuántos hemos visto a Lupis que salen del clóset y que hacen una telenovela en donde se enamoran de una mujer y lo que sea y lo ves normal ese ejemplo ese ejemplo no como protagonista yo creo que no dime un protagonista que tú recuerdes que haya salido del clóset y que haya vuelto a ser una novela en donde se haga la de gala y que haya salido del clóset pueden ser protagonistas pueden ser personajes secundarios pueden ser protagonistas protagonistas que hayan dicho yo soy gay y seguir haciendo papel de no ah no si el público recuerda alguno que nos diga no es que se me olvidó que esos no han salido del clóset perdón no puede siguen de galanes no y aquí Cooper Cooper gruñendo así como diciendo no te metas en cosas oye pero bueno vamos a dejar de hacer amigos por ahorita y entonces todo fue por Leonardo de Lozano y Sandra Echeverría pero total que eso pasó y no pasó nada y entonces hay una persona hay una mujer de 24 años que yo vi la foto que me parece se ve más grande y que tiene dos carreras y que es sobrina de Gloria Trevi se llama Gloria se llama Gloria y creo que es un 3 con un algo así no sé por aquí tenemos la nota y resulta que se va a dedicar a cantar está muy contenta porque su tía le da muchos consejos y la apoya mucho ¿tú qué opinas? pues yo ¿qué opino? bueno primero la tendría que ver porque yo sí le reconozco el talento a Gloria Trevi mucho como artista definitivamente pero pues también ahí hay una declaración de la chica diciendo que todos en su familia son talentosos y pues tampoco me explico entonces habría que esperar a ver a la chica cómo la hace qué trae espero que no traiga algo parecido a Gloria Trevi porque si trae algo parecido a su tía pues sería nada más como como Alexander Hacha le pasaría sí fíjate que eso sí sería preocupante porque Gloria Trevi pues es una Gloria Trevi estamos de acuerdo ¿no? y aunque sea su sobrina y tenga talento si va a querer ser la segunda en abordo de Gloria Trevi creo que no me va a gustar pero bueno yo no la he visto no la he escuchado cantar es hija de un hermano de Gloria Trevi al cual conozco por cierto y este y pues que le vaya bien que ojalá y le dé buenos consejos Gloria Trevi como por ejemplo que siempre le da buenos consejos lo estoy leyendo a ver siempre le da buenos consejos que si va a dar un paso sea uno firme cuidarse de productores no enamorarse de productores no taparle sus cosas a los productores gañanes cosas así por ejemplo ahora la ventaja que esta sobrina tiene es que ya es mayor de edad tiene 24 años ya por lo menos ¿no? pero luego ya ves que hay gente muy pendeja a los 30, 40 y los 50 pues sí pues sí en esa parte sí tienes razón su nombre es un 3 y luego la palabra vino Treviño o sea yo creo que llevar la ñ pero bueno no sé Treviño sí así lo puso así lo puso pero bueno ojalá le vaya muy bien y como tú dices Claudia ojalá sea algo diferente a lo que es su tía porque si no sería sumamente repetitivo y sumamente aburrido ¿no? para todos la verdad que sí y no tendría no estaría aportando nada Lupiciel y la gente que no aporta es como el fulanito este que sigue diciendo que es hijo de José José ¿ah sigue? José Manuel José Manuel el colombiano pero que se llama Brian al final de cuentas es Brian él imita a un José José y lo imita muy bien y cántale tú cabrón cántate las cosas cabrón claro claro busca tu propio estilo cabrón busca tu propio estilo tu propia tu propia historia por favor oye entonces salió esta nota te va a gustar muchísimo porque es nuestra sección semanal de cepillín es que todas las semanas mencionamos cepillín todas las semanas tenemos algo que decir de cepillín y entonces resulta que fue el cumpleaños del hijo de Ninel Conde me parece que se llama Emanuel y entonces pues ¿por qué no? ¿por qué no? el show fue el de cepillín y ahí va a ser yo digo de veras pues de veras qué preocupante yo sí ahí pelearía por la custodia si el papá le está llevando ese show no es justo no es justo no es justo la verdad no es justo no sobre todo porque el papá está cometiendo un delito sobre todo porque creo que cepillín es para más grandes yo creo ¿no? pues para un niño tan chiquito no mira cepillín ya no es para ni grandes ni chicos ni viejitos ni nada él dijo que se iba a retirar y no está cumpliendo ya fue a echarle a perder el cumpleaños al pobre hijo de Ninel Conde que de por sí se la pasa mal y ahora le ponen un payaso que lo único que hace de payasadas es estar hablando de cosas que ni sabe confirmando cosas que ni sabe te puedes imaginar el show que hizo cepillín para el pobre de Manuel imagínate Emanuel te voy a presentar el acta de defunción de la mamá de Luis Miguel clac clac o sea como el show de cepillín o sea vamos a jugar a dar declaraciones y te voy a traer la la el video de Juan Gabriel bailando bailando en el zócalo con la fecha actual para que tú sepas que Juan Gabriel pide y todos los niñitos bravo bravo que divertido o sea no creo la verdad pero bueno total que saliendo de la fiesta claro que los medios fueron a a pedirle sus declaraciones con respecto a al cumpleaños porque pues ya sabemos que van muchísimos meses desde marzo hasta el día de hoy que Ninel Conde no puede ver a su hijo que está triste esa situación está triste ¿no? pero pero hizo un enlace de Ninel ¿no? pues se supone que parece que sí tuvieron una llamada telefónica o algo con su hijo el día de su cumpleaños que me parece una situación triste ¿viste también que Julián Gil ya dijo que efectivamente le gritaron la patria potestad que él antes de que se publicara ya sabía que se la habían quitado que está muy enojado que sí que se me hace tristísimo yo que Julián no sé en qué país se está recibiendo creo que en Estados Unidos Julián seguramente bueno yo sé que la ley no puede alcanzar hasta la Patagonia pero yo neta yo ya me desentendía güey porque está bien chingón que la señora pide las perlas de la virgen y ahora sí ya a tu niño no que al final de cuentas y lo hemos dicho 700 veces cuando ese niño quiera conocer a su papá y tener una relación con su papá la va a tener claro claro me dieron ganas de escribirle a Julián y decirle que no se te olvide que tu hijo un día va a tener 18 años y va a ocurrir Lupis y va a saber porque se encargaron y me refiero a los dos de escribir la historia de su hijo en un lugar donde no se puede borrar Lupis todas las declaraciones y todas las circunstancias y todo lo que rodeó este caso ese niño va a tener acceso claro claro y va a sacar sus conclusiones punto no totalmente cierto totalmente cierto te estoy buscando fíjate que con respecto a esto de los hijos nos escribieron de España una y déjame buscarlo porque nos escribió con respecto o sea dijo mi esposo es abogado y me explicó cómo está el caso y no hay jurisprudencia me dijo esta persona lo estoy buscando para dar el nombre perdónenme a ver o sea que no hay jurisprudencia con respecto al caso de Miguel Bosé y eso es lo que complica la justicia española para decidir qué va a pasar con los hijos de exacto bueno era un poquito lo que se comentó ¿no? sí 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 que no se sabe porque pues no es una cosa común exacto no es que todos los días estén jugando eso en un juzgado en España igual va a pasar con estos niñitos lo mismo es que yo creo que se les olvida a todos los papás que están peleando y que ponen a sus hijos ahí que los hijos crecen y los hijos al final se dan cuenta y los hijos sacan el resumen de las cosas y por muy alienado bueno yo sí conozco un caso que no es famoso de una persona una mujer alienada totalmente que ya es muy mayor de edad o sea ya debe tener más de 23 años y fue alienada en contra de su madre en algún momento de su vida reaccionó logró reaccionar y salir de esto y recayó o sea claro con amenazas del papá de te voy a quitar el dinero no vas a volverme a ver si ves a tu madre ya no me ves a mí pero creo que es una cosa muy fuerte es una manipulación muy fuerte pero que hay un momento de lucidez en todos los seres humanos que nos podemos dar cuenta yo creo que sí sí definitivamente y yo creo que eso va a ocurrir y a mí lo que sinceramente me da neta yo te voy a decir algo Luis yo no tendría cara para estarle pidiendo manutención a un señor que logre quitarle la patria potestad de su hijo para que lo alimente y para que lo ayude a este porque yo te voy a decir si le quiere quitar la patria potestad es porque tiene una pésima opinión del padre que eligió para su hijo la señora debería tener un poquito de dignidad para decir ok no me gustó el señor que yo elegí no lo quiero en la vida de mi hijo le quité la patria potestad por estas razones y yo me voy a encargar de mantenerlo pero ahí está muy cuestionable la dignidad de la señora cuando por un lado no lo quiere en la vida de su hijo no lo quiere ni un minuto pero sí quiere el dinero para poder mantener al chiquito tienes toda la razón ese es un punto ese es un punto muy importante o sea no me gusta nada de ti pero tu dinero sí se ve bonito wow no oye tantita y conozco muchas mujeres Lupis que precisamente porque no lo tienen en la vida de sus hijos porque no 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 es algo positivo que pueda aportar ni nada agarran se ponen los chones bien puestos se ponen a trabajar y sacan adelante a sus hijos pero de esta manera tan ambigua perdón pero qué pena me da el caso Marjorie fíjate que sí pero yo sí conozco casos más de un caso de mujeres que igual le daban el cerebro en contra del papá demandan al papá pero evitan que el papá ¿sabes cómo los utilizan? como sementales con lo feo que se oye ¿eh? te uso para tener un hijo y en cuanto pueda me deshago de ti porque no quiero que intervengas yo nomás te quería para uy de esos casos sí sabemos varios yo creo que varios pero muchos lupis muchos qué cosa no no me da me da con Julián neta no no lo estoy dependiendo sus problemas con la Marjorie y cómo haya sido el inicio y el final a mí me vale gorro pero es lo mismito que es cuando te enfrascas en otros escándalos donde ves por un lado cierto sentido común y cierta honestidad cuando estás hablando de cosas y del otro lado agarras y dices no me salgas con ese cuento porque no te lo creo es cierto muy triste muy triste ese caso la verdad pero en fin pues así así las cosas con ellos y bueno resulta que ya sabes que están las elecciones en los Estados Unidos están muy bueno están divididos parece que la balanza se inclina hacia Biden y Trump está un poquito ahí un poquito rezagado pero como que lo de la pandemia no le cayó muy bien tuvo su encuentro con la periodista de 60 Minutes en fin total que salió en Amazon se estrenó en Amazon una película de Borat 2 Borat es este comediante Sacha Baron Cohen que es verdaderamente muy simpático muy irreverente el trasgresor pero muy buena a mí la vea me cae muy bien y entonces hay una escena en donde sale Rudolf Giuliani y le ponen una especie de trampa contratan una actriz que se hace pasar por reportera se la lleva al cuarto y cuando este ya está acostado desabochándose el pantalón pues este ¿de qué creen? ya lo grababa y eso sale en la película y es verdad pero imagínate que Rudolf Giuliani es una de las personas más importantes cercanas a presidente Trump entonces el presidente Trump criticó este fin de semana a Borat y le dijo tu película ni siquiera es graciosa y Borat y Borat le dijo pues usted tampoco es gracioso y a mí usted tampoco me cae bien lo cual me lleva nomás a decirte algo me gusta a mí los famosos que tienen una voz que saben que son influyentes yo no digo que tengan que estar a favor o en contra pero que son coherentes 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 si tú apoyaste al señor Trump desde el principio puede ser que cambies que varíes que le critiques que lo cuestiones y pero que te mantengas fiel a lo que a tus principios ¿no? a tus convicciones a tus convicciones es lo más importante y lo de más valor que puede tener un ser humano por vía de Dios lo que no podría haber hecho imagínate que imagínate que Stephen King que es uno de los grandes críticos de Donald Trump que lo criticaba desde antes de que fuera presidente ya que hubiera sido presidente se hubiera vuelto súper amigo de él y le dijera querido Donald eres el mejor del mundo qué bárbaro no al contrario él sabe la importancia de su voz sabe la influencia que tiene y se mantiene firme en su línea y en sus creencias y se mantiene sobre todo fiel a él y entonces yo pensaba aquí en ¿cuántos no hemos visto cuántos no hemos visto que antes de que por ejemplo eligieran al presidente que tenemos ahorita lo criticaban y habiendo ya ganado ya les cae muy bien y ya señor presidente estoy con usted hace las cosas muy bien pues me parece oportunista arribista bajo poco compromiso desleal yo no digo que tengan que estar en contra es como es como imagínense que Claudia y yo llegáramos el jueves y les dijéramos no hombre qué bárbaro este la 4T es lo mejor del mundo porque ya tenemos un puesto porque vamos a porque queremos un permiso de algo porque por algo sería verdaderamente incoherente sería traidor para con nosotras mismas para con el público sería como ¿de qué me hablas? ¿no? como ya que te combino oigan miren me trajo me mandó un coche la 4T siempre he dicho que son los mejores sí caray a mí me encantaría Lupis saber de veras esas personas lo comenté lo voy a comentar pero nada más así no me voy a meter hoy en camisa de once varas no quiero no se me da la gana este pero a mí un personaje muy muy popular del medio artístico este que siempre ha criticado la política de este país me mandaba whatsapp en donde bueno pero antes cuando el el señor presidente era candidato con memes con burlas el clásico de López es un peligro y te mandaba información como para te estoy hablando de a ver para que entiendas y te voy a mandar esta información léete esto léete lo otro es un peligro es una y ahorita agarras y ves ese personaje y de pronto hola amigo te quiero mucho amigo o sea siempre creí en ti de amigo lo trata a mí no lo no lo voy a hacer no lo haría nunca ese personaje en sí a mí me decepciona yo nunca le contesté esos whatsapps porque si mal no recuerda la gente yo jamás dije nada cuando estuvo de candidato fui lo suficientemente así reservada a mi distancia al segundo día ya me estaba diciendo el señor quien era y de ahí me sigo pero nunca le contesté un whatsapp nunca utilicé nada de lo que me envió porque no me parecía entonces imagínate lo que provoca en mi lupis ahorita que de pronto agarras y hola amigo bueno ya no más dice a mi quis porque ya ya me vomitaría sería demasiado sería demasiado pero qué triste su caso qué triste su caso punto es todo lo que puedo decir la gente que está hay mucha gente que así es por eso brincan de un partido a otro y son y son convencieros con el partido que está en el poder con cero compromiso y eso está mal eso yo creo que está mal y mucho más si eres un personaje público mucho más pero pues quedas expuesto la verdad quedas expuesto si eres un personaje público en el que supuestamente lo que te caracteriza supuestamente es la absoluta honestidad de tus palabras eso es lo que me tiene verdaderamente sorprendida López bueno pero bueno si quieren ver esta película de Borat está en en Amazon en Amazon se estrenó el fin de semana la pueden ver ahí en Amazon y pues yo creo que es bastante recomendable y qué te parece que demos algunas recomendaciones tú tienes alguna recomendación que quieras hacer o no ok te las voy a decir yo todas te las voy a completar fíjate que se estrenó un documental que se llama Long Shot que es tiro largo ¿ni siquiera has visto tus realities? sí ah ¿cuál? ¿cuál? ¿yo de mis realities? Lupi ¿cuál? 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 ¿cuál reality? ah pues los mismos de toda la vida ok ya va a empezar Masterchef en Azteca no pero esos no me gustan a mí se me gusta me gusta Masterchef ¿te gustan los realities de comida de TV Azteca? a mí no pues Masterchef me gusta en el país que sea hay uno en España también lo veo y el de México me gusta pero el de TV Azteca Lupis hay unos jueces o no sé cómo se les pueda llamar que verdaderamente son muy groseros güey y de veras demigran a muchos participantes al menos eso fue lo que vi en alguno y la neta no me gustó nada nada ah voy a fijar en eso te lo prometo que voy a fijar en eso ay sí oye critican y denigran muy feo oye pues hay un entonces este documental que se llama Long Shot Long Shot es tiro largo está en Netflix y es acerca de un de una persona que es acusada de un asesinato que no cometió es corto duran 40 dura 40 minutos pero les voy a decir por qué es importante que lo vean es como no más o sea al final bueno ya les iba a decir el final es no más para que entiendan cómo la vida está hecha de una serie de es como una cadena que está unida y se dan los hechos en consecuencia de otras pero nada es casualidad teníamos que estar ahí en ese lugar para estás en el lugar correcto o en el lugar equivocado en el momento correcto o en el lugar o en el momento equivocado pero véanlo porque es muy interesante y se van a sorprender de los personajes que intervienen en este caso de este es un hispano acusado de un asesinato de una mujer afuera de su casa que le ha dado un disparo en la cabeza y entonces le dicen usted fue el culpable y aquí está la foto y él dice yo no fui claro las cinco retratos hablados se parecen mucho y pues él se parece y entonces cómo ese qué personajes intervienen y qué cosas suceden para para este caso véanlo de veras interesantísimo lo recomendaron ayer lo vi y dije oh mira tú bueno luego se estrenó bueno se estrenó en Netflix una serie que se llama Queens Queens ¿qué? Queens Gambit perdón perdónenme la letra no es lo que no viera es que no entendía mi letra Queens Gambit esta es una historia de los años 60's de una jugadora de ajedrez pero es un prodigio que desde los 9 años aprende a jugar ajedrez con el conserje de su escuela cuando después de que queda huérfana su padre es un matemático eso medio se intuye la mamá no deja que el papá vea a la hija y entonces esta niñita descubre casualmente que es un genio en el ajedrez y es la historia cómo se desarrolla su vida en este deporte del ajedrez muy interesante muy bonita serie te va a gustar Claudia si te gustan ese tipo de series pero juega en ajedrez porque a mí me gusta no, no, no yo tampoco sé jugar ajedrez pero no se trata nada más de la historia de ella cómo se desarrolla su vida en el internado cuando la adoptan y cómo se desarrolla como una gran profesional en un deporte que en esa época estaba dominada por los hombres entonces tú imagínate que llegue una niñita prodigio a ganarle a los hombres en ajedrez chingón pues es lo que la hace muy chingón la verdad es que sí está padre y luego se estrenó también esta yo no la he visto una serie que se llama Undoing que no sea sin hacer que es con Nicole Kidman y Hugh Grant que está basada en un libro que se llama You Should Have Known tú debiste haber sabido y la producen los mismos que hicieron la serie de Big Little Dice me parece que en HBO también pues hay que verla yo no la he visto esa se las recomiendo porque la vi anunciada yo ya me voy a pecar porque no he visto nada he dormido eso es lo que les puedo decir bueno pero está bien pues eres abuela por segunda vez con un nieto bellísimo que ya salió del hospital sí gracias a Dios Lupis estuvo estuvo muy este como de telenovela eso entonces sí créeme que sí fue así ya para mis años no te creas que aguanto tanto tanto trote pero bueno pero están felices y tu hijo ¿cómo está? feliz de la vida uy no sabes una locura oye ¿sabes qué quería comentar? salió una nota y esto sí es como bastante personal y yo no sé yo espero si estás de acuerdo pues me lo dices salió una nota que decía perdón que decía que Mónica Marvana quien yo quiero muchísimo y es como una es parte de mi familia la conozco yo creo que a Mónica desde que tengo siete años qué te digo conozco su carrera su trayectoria de absolutamente toda la vida y sale una nota que no es culpa por supuesto de la revista de ninguna manera la revista como siempre he dicho es un medio pero en la que Luis Enrique Guzmán la culpa de ser quien vende las notas y de ser y de abusar de Silvia Pinal y de tratarla mal cuando imagínate tú sabes tú conoces la trayectoria de Mónica Marvana si Mónica Marvana tuviera la intención de hacer dinero con todo lo que sabe no escribiría un libro un libro escribiría una enciclopedia Mónica Marvana llevó durante muchísimos años señorita México ha trabajado con Pedro Torres trabajó con José José trabajó con Carlos Amador trabajó pues ahora con Silvia Pinal ha llevado ha trabajado con muchísimas personas y si algo la caracteriza es la discreción Sí Lupis fíjate que vi la semana pasada justamente creo que fue el viernes que entrevistaron a Luis Enrique y que de alguna manera la señaló práctica y directamente a Mónica Marvan de la cosa o la nota esta que salió en esta revista de que alguien porque así se usa ya sabes que se dice que la prima de la prima o no sé o la amiga de la amiga había dicho que Luis Enrique quería dejar fuera del testamento a sus dos hermanas Alejandra y Silvia Pasquel que estaba trabajando a su mamá en el sentido de que con el bebito quererla pues no sé llevar al terreno que él quería y a mí me sorprendió muchísimo porque al preguntarle a Luis Enrique Luis Enrique dijo que era Mónica Marvan que todos sabemos que ha sido una amiga de años pero años yo no la conozco como tú Lupis neta pero sí sé que es una señora que lleva años años y años no nada más alrededor de Silvia Final sino que alrededor de muchos personajes muchas celebridades de las cuales coincido contigo si ella quisiera hacer dinero pues obviamente escribiría no una sino varias historias increíbles de la gente de la que se ha rodeado y que al final de cuentas pues ella también ellas también se han rodeado de Mónica Marvan al final de cuentas claro pues yo espero que esto no crezca ni nada y que se arreglen y que se entiendan porque yo creo que debe ser un malentendido entre ellos no me puedo explicar de otra manera porque a Mónica la conocen desde hace muchísimos años ellos también sí y además te voy a decir yo entiendo a Luis Enrique que siempre manejó un perfil bajo porque si analizamos en esa familia Luis Enrique siempre fue de perfil bajo últimamente es el que ha estado dando la cara a raíz de todo lo que ha pasado con Silvia final pero también conocemos el proyecto con la muchacha la señora de servicio que estuvo con Silvia durante años y que era una cochina y que el otro entonces hay que ser difícil que el hijo hombre se encargue de algunas cosas pero sí me sorprende porque ese perfil bajo ya no es un perfil bajo de Luis Enrique pues bueno pues ojalá se arreglen y bueno oye me está llegando un mensaje que antes de que nos despidamos a ver te lo voy a leer me dice perdón decir que nos dice aquí Lupita Hernández bueno Lupita en Instagram dice Mauricio Clark ya también es vidente porque puso Mauricio Clark en su Instagram familia querida las vías para llegada de insumos están siendo ya cerradas hacia el centro del país los precios subirán drásticamente en los próximos días viene ya el desabasto que les compartía hace meses debemos tener reservas sin originar caos o sea no mames entonces es lo que está haciendo pero bueno y luego pone Mauricio Clark hermanos quien tenga la posibilidad les suplico que compren provisiones para al menos dos meses de los varios que nos esperan en encierro absoluto los insumos ya no estarán siendo abastecidos a las centrales de abasto y comenzará la hambruna que se anunciaba ¿qué onda soy Franzo Clark ¿qué onda? ¿por qué siguen dejándolos de poner estas cosas? no entiendo me preguntaba yo hace unos días que había pasado con él ah pues mira déjame estoy metiéndome a su soy Franzo estoy buscando aquí está estoy metiéndome no pues te voy a poner estoy metiéndome a su Instagram en otro tiempo erais tinieblas ahora sois luz en el Señor caminad como hijos de la luz eso eso tiene en su Instagram o sea no estoy mintiendo ya se ya se volvió profeta ya ya tenemos un profeta más ahora desabasto el medicamento si existe porque ya te juro por Dios no es una persona que yo conozca ya son varias que no consiguen los medicamentos eso es real el país está ardiendo por el gobierno que tenemos y si estamos yéndonos en picada pero de ahí a que salgan videntes allá poner un panorama así pues que hablen claro más claro de lo que están hablando o sea si hay un desabasto de medicinas efectivamente se castigaron a las farmacéuticas que proveían de medicinas como pal cáncer y por eso hay un desabasto y va a seguir el desabasto porque eso no ha acabado es un peito que no ha acabado yo puedo entender que hubiera tranzas pero no puedes dejar en desprotección a todos los enfermos en fin pero de ahí a que anuncias una hambruna una catástrofe de esta manera que se están cerrando las vías de transporte al centro de la Ciudad de México me parece muy arriesgado claro es como el fin de semana también Pati Navidad volvió a hablar ah no bueno es que Pati Navidad ya te juro por Dios ya no hagamosle caso a Pati Navidad ya no hablemos de ella porque de veras Pati Navidad ya es algo que da vergüenza te lo juro ahora sí ya da vergüenza da vergüenza pero lo peor es que hay mucha gente que le cree tú lo has visto aquí en la respuesta del público hay mucha gente que se enoja cuando la criticamos porque les creen pero bueno pues todos los demás los demás cuídense ustedes usen cubrebocas caretas lávense las manos antibacterial usen toallitas desinfectantes limpien bien su casa ventilen ventilen todos sus espacios hay que tener las ventanas abiertas aunque se metan las arañas como la del otro día que me invadió a mí y aunque se metan los mosquitos pero más vale eso más vale que te pique una araña que se quede el virus en tu casa hay que ventilar todo y hay que usar cubrebocas y salgan lo menos que puedan salgan lo menos que puedan y si encuentran oye empezar a cultivar por aquello del desabasto empezar a cultivar como tú tienes en tu jardín jitomate fresa un friego de cosas que tienes ahí ya podrías alimentarte tú así es pero bueno gracias Clau este lunes ha sido un placer verte aquí ya renovada nueva abuela de nuevo con nosotros ya menos cansada que el jueves híjole sí bueno no 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 pero bueno gracias Clau y síganos en nuestras redes sociales suscríbanse al canal denlo sus likes se los agradecemos mucho la de de casa en twitter y lupita martínez en twitter también está el face del programa de historia en historia en todos lados en instagram y en face y en twitter de istenist y gracias producción gracias 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 lupita y gracias a todos los que nos ven nos hacen el favor de escribir sus comentarios bonitos bonitos chau 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 chau